Hola, ¿cómo estás? Llega el día viernes, último día de la semana para muchos. Pasó volando la semana y ya tenemos que hablar de cómo va a estar el tiempo en Argentina para este día viernes. Bueno, como vemos en pantalla, el frente frío que habíamos hablado días anteriores comienza a avanzar principalmente en la franja central del país, como también hacia el noreste argentino, y hace que registremos algunas lluvias en este último día de la semana. Pero vamos región por región. Comenzamos por el noreste litoral con tiempo inestable para Formosa y Misiones. El resto de las provincias también pueden registrar algunas lluvias en la segunda parte del día. Las mínimas que rondarán los 16 y 18 grados, así que arrancamos un día no con temperaturas tan bajas y por la tarde las máximas que llegarán hasta los 27. El calorcito se vuelve a ser presente en el norte argentino, pero tenemos que tener en cuenta que vamos a tener la presencia del viento sur, así que se prevé que para la última parte del día viernes haya descenso de temperaturas. Nos vamos para la franja central del país. Como vemos en pantalla, las lluvias se van a hacer presente en todas las provincias. Atención porque hay alerta por tormentas para sur de Córdoba, sur de Santa Fe, también la provincia de Entre Ríos y norte de Buenos Aires pueden registrar lluvias y tormentas. También tiempo inestable para La Pampa, pero esto va a ser en la primera y también parte de la segunda parte de este día viernes, pero tranquilos porque por la noche la situación comienza a mejorar y con la presencia del viento sur en la última parte del día también podemos tener descenso de temperaturas. Pero antes de eso vamos a tener temperaturas cálidas donde las máximas van a llegar hasta los 24 grados. Si nos vamos a la región de Cuyo, cielo cubierto para San Juan como también para Mendoza, inestable para San Luis. Mendoza también puede registrar algunas lluvias y también nevadas para Mendoza. Zona de Cordillera puede tener algo de nevadas en este día viernes. Las mínimas que rondarán los 8, 9 y 15 grados. Las máximas que llegarán hasta los 22, como decíamos, también con viento sur. Así que por la noche se prevé que también tengamos descenso de temperatura. En cuanto al noroeste argentino, cielo parcialmente nublado para Salta y Jujuy, cielo cubierto para el resto de la región. Las máximas que llegarán hasta los 26, el calorcito sigue presente y podemos registrar algunas lluvias en la franja central de la región en la última parte de este día viernes. Finalmente para la Patagonia, fuertes vientos, atención, fuertes vientos desde el oeste, principalmente para norte y centro patagónico y también la inestabilidad que se va a hacer presente en la última parte de este día viernes, tanto para el norte como también para el resto de la región, donde algunas lluvias podemos registrar. En cuanto al extremo sur, miren las mínimas, llegarán tan solo hasta los 3 grados. Las máximas que rondarán los 14 y nos vamos para la provincia de Chubut, 2 y 7 van a ser las mínimas, las máximas que llegarán hasta los 18 y algunos grados más y nos vamos para Río Negro, donde vamos a tener tiempo inestable, como decíamos anteriormente, y las máximas que llegarán hasta los 23 grados. Y te recuerdo que si necesitas más información, te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima. Chau.